Desde la génesis del cine hasta la actualidad, el género del oeste se ha mantenido como uno de los favoritos del público en todo el mundo. Si bien los fanáticos están familiarizados con las obras maestras de John Ford y Sergio Leone, esta lista destacará títulos menos conocidos de excelente calidad. Un famoso cazador de recompensas se encuentra con su enemigo jurado, un profesional de juego y forajido al que había enviado a la cárcel años atrás. Ambos se verán envueltos en una trama de secuestro, extorsión y venganza en el México de finales del siglo XIX. Muerto por un dólar es un western crepuscular que homenajea al cine de Sergio Leone y Sam Peckinpah. Walter Hill dirige con oficio y elegancia una historia de traiciones, ambiciones y redención protagonizada por los actores de lujo, Christoph Waltz y William Dafoe. La película tiene momentos de gran tensión, humor negro y violencia estilizada, pero también peca de cierta previsibilidad y falta de ritmo en algunos tramos. Aún así es una obra digna y entretenida que gustará a los aficionados del género. La verdadera historia del forajido irlandés Daniel Morgan, que es buscado vivo o muerto en la Australia durante los años 50. Después de sufrir abusos y violaciones en la cárcel, Morgan se convierte en un bandido implacable que se alía con un aborigen llamado Billy y desafía a las autoridades. Mad Dog Morgan intenta emular el estilo de Sam Peckinpah y retratar la violencia, la corrupción y el racismo de la época, pero también tiene un tono irregular, una narrativa confusa y una estética descuidada. Hopper hace una interpretación excesiva y desquiciada de Morgan que a veces resulta fascinante y otras no tanto. La película tiene algunos momentos impactantes y emotivos, pero también se puede hacer larga y repetitiva. 4 delincuentes de poca monta, 3 hombres y una mujer vagan por el inhóspito territorio del oeste de Utah y son perseguidos por un sádico bandido llamado Chaco que les hará pasar por todo tipo de horrores. Los 4 del apocalipsis es un western atípico y violento dirigido por Lucio Fulci, el maestro italiano del terror. La película mezcla elementos de drama, comedia, romance y horror con una estética sucia y decadente que tiene escenas impactantes y crudas como la violación de Bonnie, el consumo de peyote o la tortura del sheriff, pero también tiene momentos de ternura y humor. No es una obra maestra, pero sí una propuesta original y diferente dentro del género de los vaqueros. Después de robar un banco, Dan Hogan y su banda contratan a un misterioso hombre para que les guíe a través de la frontera mexicana a cambio de la mitad del botín. Lo que no saben es que el hombre tiene un plan oculto para vengarse de Hogan que en el pasado le hizo una terrible traición. Reza al muerto, mata al vivo, es un western crepuscular y nihilista que se inspira en el cine negro y en el estilo de Sergio Leone. Klaus Kinski interpreta a Hogan, un ladrón sin escrúpulos que se enfrenta a su antiguo socio web al que da vida Paolo Cacela. La película tiene una atmósfera opresiva y desolada, con una fotografía sombría y una música melancólica. El guión está lleno de giros y sorpresas y los personajes son complejos y ambiguos. La película tiene escenas de acción bien rodadas y momentos de tensión y violencia, pero también se resiente de un ritmo lento y de una duración quizás excesiva. Es un western interesante y diferente, pero no apto para todos los gustos. Un veterano coronel del ejército de la Unión busca a los dos traidores que le vendieron información sobre un transporte de oro a los confederados durante la guerra civil. Con la ayuda de dos exsoldados del bando contrario, llega a un pueblo llamado Río Lobo donde se enfrentará al corrupto sheriff y a sus secuaces. Río Lobo es el último western dirigido por Howard Hawks y protagonizado por John Wayne después de Río Bravo y El Dorado. La película repite la fórmula de las anteriores con un grupo de amigos que defienden la ley y el orden frente a los malhechores, con escenas de acción, humor y romance. La película tiene un tono ligero y divertido, pero también se nota el cansancio y la falta de originalidad del director. La historia es previsible y poco interesante. Los personajes son estereotipados y la dirección es rutinaria. No es una mala película, pero tampoco está a la altura de las mejores obras de Hawks y Wayne. Un solitario pistolero llamado Hott llega a un pueblo donde su hermano ha sido ahorcado tras ser acusado falsamente de robar un banco. Hott busca a los verdaderos culpables que resultan ser unos respetables ciudadanos que cambiaron el dinero real por billetes falsos. Hott se enfrentará al sheriff, a un bandido mexicano que se ha convertido en revolucionario y a una banda de jóvenes matones mientras se enamora de una chica del pueblo. Los especialistas está protagonizada por Johnny Holiday, un famoso cantante francés que interpreta a un antihéroe taciturno y vengativo que viste una armadura de malla a prueba de balas. La película tiene un tono oscuro y violento con escenas de acción espectaculares y originales. La música de Angelo Francesco Lavañino es épica y melancólica. Los especialistas es una película interesante y diferente que muestra la visión crítica y desencantada de Corbucci sobre el oeste americano. Un joven llamado Bill presencia como una banda de forajidos asesina a su familia y le deja marcado con una cicatriz en el pecho. 15 años después, Bill se ha convertido en un experto tirador que busca venganza. En su camino se cruza con Ryan, un veterano pistolero que acaba de salir de la cárcel y que también tiene cuentas pendientes con los mismos hombres que mataron a la familia de Bill. Juntos formarán una alianza para eliminar a los culpables uno por uno. La muerte viaja a caballo es una historia de venganza clásica con un tono sombrío y violento que se inspira en el cine de Sergio Leone y Akira Kurosawa. Lee Van Cleef hace de Ryan, un personaje ambiguo y solitario que actúa como mentor de Bill interpretado por John Philip Law, un joven impulsivo y sediento de sangre. La película tiene escenas de acción bien realizadas y momentos de tensión y dramatismo. La música de Enyo Morricone es magnífica y acompaña perfectamente las emociones de los personajes. La muerte viaja a caballo es una película entretenida y recomendable que fue homenajeada por Quentin Tarantino en Kill Bill.